Si sale rojo, le muerdes. Si sale rojo, no, si sale azul, le muerdes. No manches, Jorge. Saca carta, saca carta. Saca carta. No dice trampa, de la broma no dice trampa. Ay, no sé, ¿cuál era? Chimarin. ¡Toma! ¡No! Todo. ¡No! Ya todo. Te lo dejo en un mordidón grandote. No manches. No manches. ¿Puedo enseñar a nosotros a ver qué? ¡Ay, estaba en medio! Dale. Un grandote. Ok, veas. Ay, no te lo dejo en un mordidón grandote. Pero bueno. ¡No plato, chicos!